¿Mary Shaw? ¡Qué listo! ¿Qué es lo que quieres? Silenciar a todos los que me silenciaron a mí. ¿Por qué, Lisa? ¿Por qué te la llevaste? Acércate más y te lo diré todo. No, no vayas ahí. No. Ven, ven acá. Acércate más, te lo voy a susurrar. Tú no eras el último ayer. Y el último estaba en su mente. ¡No! No grites. No grites, Jamie. ¡El muñeco! ¿Qué diablos pasa aquí, Jamie? ¿Qué sucede? Ella vive en los muñecos. ¿Qué? ¡Ella vive en los muñecos! ¡Destrúyelos! ¡Eso hago! ¡A todos! ¡Ven! ¡ Jamie, corre! ¡Suscríbete!